La Secretaría de Comunicación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha denunciado la actitud a la que ha llegado la dirigente del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, de no querer opinar con claridad sobre ningún tema que tenga que ver con nuestra región, según Padilla. Cuando Cospedal tiene que hablar de Castilla-La Mancha, o se esconde o se hace la tonta. Padilla se refería así a las últimas declaraciones efectuadas por Cospedal, en las que afirmaba desconocer el proyecto de ley del agua que el presidente Barrera quiere trasladar al Congreso de los Diputados. Para la responsable socialista, esta forma de actuar de la dirigente popular tiene una clara explicación. Para evitar que se visualice su sumisión a camps y va al cárcel, para evitar que se visualice una vez más que no defiende los intereses de agua para Castilla-La Mancha, porque para ella es primordial mantener unas buenas relaciones con sus compañeros del partido en Madrid, en Valencia, en Murcia y demás para seguir manteniendo su cargo, no puede opinar sobre una ley. Y para ello se hace la tonta. Dice que no lo conoce, que no lo sabe. Padilla indicó que todo esto no es un problema de desconocimiento o ignorancia de de Cospedal, sino muestra de que esconde algo mucho más grave. Es un problema de cobardía a la hora de enfrentarse a camps y va al cárcel y un problema de traición respecto a Castilla-La Mancha de los castellano-manchegos. Cospedal no tiene un problema de ignorancia, tiene un problema de traición. Por último, se hizo eco de las noticias de cuya información se extrae que la Fiscalía de Guadalajara ha solicitado que se envíe al Tribunal Supremo la investigación sobre el senador y alcalde del Partido Popular de la localidad alcarreña de Pastrana, Juan Pablo Sánchez Seco, denunciado por un presunto delito de prevaricación urbanística. Sobre este asunto, Padilla pidió explicaciones a de Cospedal. Que nos diga al menos cuál es su modelo, cuál es el modelo sobre responsables del Partido Popular, en este caso senador y alcalde en Pastrana, cuál es su modelo a seguir sobre responsables del Partido Popular que están implicados en procesos judiciales. modelo balear, implicados en procesos judiciales no van en listas, o modelo valenciano, hasta que no haga el juez culpable, le mantienen en el cargo.